¡Muy buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches! Bienvenidos al estreno de Gente Maravillosa Noche. Estamos en directo, son las 10 y 32 minutos de la noche. Y empieza esta noche una aventura a la que os queremos invitar a todos. Nos hemos propuesto, todas las noches de los jueves por la noche, ponerle cara a la gente maravillosa que hay en Andalucía. Sí, a ti también. Nos hemos propuesto que vamos a sacar del anonimato a toda esa gente que se porta bien, a la gente maravillosa, a la que actúa por los demás, a la que da la cara. Fíjate que todos los días nosotros vemos en los informativos y en los telediarios cuando el ser humano actúa mal. Y yo siempre pensaba, por cada vez, por cada acción mala que hay, seguramente hay 10 acciones buenas que no tienen repercusión y que no son noticias. Pues nosotros vamos a hacer que eso sea noticia. Andalucía está llena de gente buena. Solo vamos a ir a buscarla, le vamos a poner rostro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo explicamos, es muy fácil. Vamos a llenar, nos vamos a desplazar por toda Andalucía y vamos a llenar los restaurantes, los bares, los gimnasios, los centros comerciales de cámaras ocultas. Tenemos un equipo de actores maravillosos. Y vamos a recrear alguna situación que sea injusta, donde hay alguien que esté sufriendo, que lo esté pasando mal, que esté viviendo una situación injusta. Yo estaré escondida. Y la primera persona que actúe, que dé la cara, que dé un paso al frente y que actúe para defender a esa persona, esa persona será maravillosa. Y como pensamos en este programa, que cuando tú das no hay más remedio que recibir, creemos que toda acción buena al final eso vuelve, siempre tiene un retorno. Pues esa persona estará cada jueves aquí en directo con todos nosotros y vendrá con un sueño bajo el brazo. Y depende de ti, que estás ahora viéndonos en directo, que esa persona cumpla ese sueño, una de esas cuatro protagonistas de la noche. Bueno, de todas maneras, yo creo que lo he explicado vivianamente bien, no para lo nerviosa que estoy. De todas maneras, mis compañeros os van a explicar estupendamente en qué consiste gente maravillosa anoche en este vídeo. En Frigiliana, la Guardia Civil investiga la muerte de un matrimonio. El principal sospechoso del crimen ya se encuentra en España. Ahora les contamos que una persona sin hogar ha fallecido hoy en Cádiz. Parece que en el mundo solo hay malas noticias. Nosotros estamos empeñados en todo lo contrario. Queremos encontrar el lado más humano de este mundo. Queremos conocer a las buenas personas que no se callan ante las injusticias. Nuestra gente maravillosa. ¿Encontraremos hoy a la gente buena que hay en Andalucía? ¿Cuántas personas habrá que no se callen, que no admitan un abuso delante de sus ojos? Vamos a realizar un experimento social para comprobar. Mira, yo no te puedo preparar nada, lo siento, pero tú no eres el prototipo de cliente al que yo quiero aquí. Así que, por favor, te ruego que te marches. Te voy a poner el vaso de agua, pero, por favor, ahora te marches. ¿Me ha pagado este hombre para un desayuno? No, a usted no le ha pagado nada, señor. Le ruego, por favor, que se marchen. Aquí al lado, un poquito más adelante, hay un comedor social. Este no es sitio para usted. ¿Me pone usted el café y la tostada, que tengo hambre, por favor? Por favor, márchese. ¿Tenemos preparado para hacer una película? ¿Tú te has traído tu book? Mira, lo que yo estoy pensando es que nos podemos ir a mi casa. ¿Serán estas personas nuestra gente maravillosa? Este programa nos va a enseñar tanto, nos va a dar la oportunidad de conocer a gente tan maravillosa, nos va a enseñar tanto de cómo somos los andaluces. Todos tenemos al lado, seguramente, gente anónima que no conoce a nadie, que con su ejemplo de vida nos está diciendo mucho. Gente maravillosa de la que aprender. Pues todos los jueves por la noche invitaremos a una persona conocida, que es famosa, y que a su lado, en su entorno, tiene a alguien maravilloso que no conoce a nadie. Le vamos a dar la oportunidad de que nos la presente. Hoy, que es el día del estreno, hemos querido que el cantante español, que simboliza el optimismo, el buen rollo, y que es muy buena persona, esté aquí con nosotros. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Bustamante. ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso! ¡Aquí sí que eres maravillosa, también! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso! ¡Ay, madre de Dios! ¡Qué guapo estás! ¡Qué ganas tengo de ver el programa! ¡Qué ganas tengo de enterarme de toda esa historia! Mira, esta canción yo sé que no es de tu último disco, porque además todos sabéis que ha hecho un disco de boleros mexicanos y de canciones mexicanas maravillosas, y que ha arrasado el tío, pero es que esta canción es como... Pues es lo que quería hacer. Es este programa. Canción para tomar el café, el zumo de naranja por la mañana y que la gente se levante con energía. Al final lo que quiero hacer con las canciones, de alguna manera, es mandar algunos mensajes positivos que hacen falta. ¿Te sientas un poquito con él? Por favor, yo me quedo aquí con él. Bueno, él ha venido... Pero qué maravilla de sí. Lo que me da miedo es que es muy cómodo esto. Estoy de repente... ¿Podemos llegar aquí a un momento? ¿No tienes prisa? No tienes prisa ninguna, ¿no? Yo no tengo ni prisa. Y contigo menos. Yo quiero que estés esta noche con nosotros conociendo a mucha gente maravillosa, entre otras, una persona de tu entorno, muy amiga tuya, que nos has traído esta noche y que nos la presentarás, ¿no? Sí, sí. Que realmente, como te decía antes, son auténticos héroes. Gente que hace cosas muy grandes, ¿no? Y que se reponen a cosas que uno, viéndolo desde lejos, ¿no? O desde la barrera, piensa que no podría. Pero cuando te ves una situación como la que se ha visto ella, que ella lo contará, es increíble lo que se han haciendo. Bustamante. Me encanta. A mí me gusta llamarlo Bustamante. 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 Se te llena la boca. Pero me gusta como suena aquí en Andalucía, porque la T... Bustamante. Busta. Busta. Claro, Busta no es igual de bonito que Busta. Yo soy feliz, yo soy feliz aquí con el Bustamante, cuéntame. Te hemos invitado y queríamos que estés aquí con nosotros porque es verdad que no hay un tipo como él que cuando llega un camerino, cuando llega un plató de televisión tenga tan buen rollo. Yo quiero que me digas cuál es tu receta porque fíjate que hay momentos donde te han cabreado. Porque mira, yo soy feliz. Yo a veces tengo muy mala leche también, ¿eh? Y sobre todo cuando veo alguna injusticia. Tengo muchísimo temperamento. Pero intento generar buen rollo. Y es una cosa como... No puedo evitarlo. Yo desde por la mañana, desde que me levanto por la mañana con mi familia, con mis chicas, con mis amigos. Siempre estoy de broma, siempre intento. Aunque yo por dentro también tenga días un poco grises, ¿no? Pero trato e intento generar un rollo como me gustaría que hicieran conmigo. ¿Tú eres el que salta? Porque esta noche vamos a ver muchas situaciones injustas. Yo, viendo los adelantos que habéis hecho ahí, un segundo, yo probablemente hubiera liado una. Hubiera tenido que llamar a la policía. Bueno, te hemos visto alguna vez, ¿no? Que te han hecho alguna... Sí, porque odio a la gente, a la gente mala, a la gente injusta, a la abusiva. No puedo con ella. Yo soy incapaz de ver y callarme. Yo lo cojo por el pecho y que sea lo que les quiera. ¿Tú crees que hay más gente buena o más gente mala? Ojo, no sé. Creo que hay más gente buena, pero desgraciadamente hay mucha gente mala. Y es bien cierto que, bueno, siempre hay gente que salva, ¿no? Y que te hace seguir creyendo en la humanidad, ¿no? Gente que ayuda, gente generosa, gente que antepone a los demás a sus propios intereses. Pero hay demasiada gente mala. Nosotros no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero desde fuera, ¿no? Yo siempre pensé, qué bien le vino rodearse de gente buena como Paula, ¿no? O como un buen amigo que tenemos los dos. Foti. Foti. Al que adoramos. De mis hermanos. Que es una persona buenísima. Intentas rodearte de gente buena siempre cuando ves a alguien... Sí, sí. Yo hago una selección. O sea, de gente que, pues eso, que genere malos rollos, negativa y todo eso fuera... Uf, uf, uf. ¿Y qué haces? Malfario, no, que me voy, que no doy oportunidad. Yo quiero a mi gente y yo, ¿sabes qué pasa? Voy a cumplir los próximos, en marzo, 35 años. Ya no tengo paciencia de aguantar a gente porque si me aportan cosas buenas en la vida, si me hacen pasar buenos ratos, si me hacen ser feliz, bienvenido. Si no, hasta luego, Lucas. ¿Y eres del que corta? Antes no sabía decir que no. Te lo juro. Y por eso te digo que debe ser con la edad que ya me voy volviendo bastante más exigente. Y a veces, pues, no pierdo el tiempo. Porque muchas veces hay muchas personas negativas que se acercan y que nos absorben la energía. Totalmente. Es que encima de que no vas a conseguir convencerla, no vas a conseguir cambiarla, se llevan contigo y eso, el tiempo que compartas con una persona inadecuada, no lo vas a volver a recuperar. ¿No os pasa a todos que de repente quedáis con alguien que todo es negativo y que todo es criticar al otro? Sí. Y que cuando terminas de estar con esa persona tomándote un café, llegas a tu casa cansada, llegas destrozadita. Y amargao. Y amargao. Y yo me había levantado perfectamente. Me llegas amargao. No, no es acojonante. Este programa, mira, lo hemos creado para precisamente todo lo contrario. Para convertir, hacer relevante la gente buena que hay en Andalucía. Esta noche vais a conocer, si os quedáis con nosotros toda la noche, a cuatro personas extraordinarias que el destino nos las puso en varias cámaras ocultas que hemos hecho. Hubo gente que no reaccionó y hubo gente que reaccionó regular. Pero hubo otras, que la vais a conocer esta noche, que dieron la cara. Yo quiero que te quedes con nosotros. Por favor. ¿Vale? Mira, te voy a enseñar. Nosotros vamos a hablar de temas de los que hay estudios. ¿Me levanto o te veo desde aquí? Quédate aquí. Quédate aquí y lo ves. Vamos a ver. Acabamos de terminar, hoy es 12 de enero, acabamos de terminar las fiestas de Navidad. Y es verdad que en Navidad todo el mundo es un poco más solidario de lo normal. Pero de repente dice, cuando pasan estas fiestas, seguimos comportándonos bien, seguimos siendo tan solidarios. Cáritas nos ha confirmado que hay más de 3.000 personas que viven sin hogar en Andalucía, según Cáritas. De esos 3.000 personas, el 80% de los sin techo son varones. Tienen entre 45 y 55 años. Ese 20% que resta son mujeres. Pero de ese 20%, el 90% tiene una doble exclusión. Primero, la situación sin hogar en la calle y luego la violencia machista. Con estos datos que son contundentes y que son datos preocupantes, nosotros hemos decidido realizar un experimento sociológico. Una persona sin hogar, la vais a conocer, se llama Rosa, es maravillosa, intenta tomar un desayuno en un bar cualquiera de Andalucía. Este experimento no nos lo hemos inventado, no ha sido producto de nuestra creación. Es un caso real que sufrió la propia Rosa en los momentos en los que ella ha vivido en la calle. Yo quiero que conozcáis a Rosa, que es la protagonista de nuestro experimento. Hoy vamos a conocer la historia de Rosa, una mujer sin hogar. Actualmente está divorciada y vive en un albergue municipal durante el invierno, pero el resto del año duerme en la calle. Yo estuve casada 12 años, luego me divorcié, me vine a Sevilla en busca de un futuro mejor. Al empezar de cero pues siempre va uno buscando lo mejor y no fue así. Estuve vagando por las calles, durmiendo en la calle, en los bloques de piso. Desgraciadamente había gente que pasaba y hay gente que te mira mal, otras no tan mal, ¿sabes? Gente que a lo mejor dice que habrá hecho una pastasi en la calle o en esa situación. Hay personas que lo ven mal, como si fueras alguien que has hecho algo malo en la vida o te lo has merecido, ¿sabes? En la calle se siente invisible, discriminada. Le han negado el baño y el agua en los bares. Para evitar la soledad acude a las instalaciones de RAIS Fundación. Es aquí donde conoce a Mujereando, una compañía de teatro para mujeres sin hogar. Usan el teatro como terapia. En las tablas del teatro pasan de ser ignoradas a ser protagonistas y que el público las escuche. Sola. Nunca has estado tan sola en tu vida. Miedo. ¿Tienes miedo? Nunca has tenido tanto miedo en tu vida. Pero en dos obras de teatro que hemos hecho, pues, a mí me ha ayudado mucho. Como terapia para la autoestima, la depresión, todo. ¿Por qué me pegabas tanto de pequeña? Solo quería jugar como todas las niñas. Solo jugar, jugar y jugar. A mí me hace feliz, pues, porque me levanta la autoestima, la moral. Me hace ser una mujer importante, ¿no? Una manera de luchar y de seguir para adelante, ¿sabes? En la barra de este bar vamos a recrear la historia de Rosa. Los problemas y discriminaciones que ha sufrido por estar viviendo en la calle. Nuestro equipo ha ocultado una serie de cámaras por el bar e instalado micrófonos que pasarán desapercibidos por los clientes. Necesitaremos tres actores. Un camarero, Diego. No quiere que nadie moleste a su clientela. Yo le agradecería que se marchara. Este no es lugar para usted. Esto es para gente trabajadora. También necesitaremos a un benefactor, Hugo. Él meterá en el bar a Rosa y la invitará a desayunar. En el papel de sin techo contamos con una actriz de lujo, Rosa. Ella se interpretará a sí misma y revivirá los problemas reales que sufre en la calle a diario. Perdóneme, ¿dea usted entrar al baño? Está estropeado, señora. ¿Por qué? Está estropeado, está estropeado. ¿No puede entrar? Es que yo he visto antes que ha entrado alguien ahí al cuarto baño. Son las ocho de la mañana y ya está todo montado. Lo que significa que hemos estado desde las siete aquí montando todo el dispositivo. Hay mucho ambiente en la cafetería, ¿verdad, Eva? Sí. Y nada, estamos ya dispuestos a ver cuánta gente maravillosa hay en Andalucía, que es muchísimo. Señor. Eres un tío tan sensible que te estoy diciendo que es una cámara oculta y estás emocionado. Sí, porque esas historias sí pasan de verdad y me cuesta pensar en que haya personas que disfruten o que hagan el mal. Que traten, por ejemplo, una señora que más le gustaría que estar con una familia en un hogar y no estar mendigando y pidiendo por ahí. Yo creo que hay que dejar de mirar un poco más para nosotros y ponernos siempre en el lugar del otro. Yo creo que el mundo iría bastante mejor. La empatía es importantísima. La escena la vas a ver ahora. Hugo, que es un compañero, llega y le dice, te dejo pagado un desayuno y a partir de ese momento el camarero ignora a Rosa. ¿Qué Rosa? ¿Habéis visto qué pedazo de actriz es? Bueno, bueno, bueno. ¿O no? Está de Goya. Yo sé que Alberto Rodríguez está por aquí grabando ahora mismo, que Alberto es un pedazo de actriz. Bueno, ella va a interpretarse de alguna manera a sí misma en algunos momentos de su vida. Y entonces vamos a ver cómo reaccionan todas las personas que están en la cafetería. Y vamos a descubrir esta noche a la primera persona maravillosa. Son las 8 de la mañana de un sábado cualquiera. Comienza la hora del desayuno y el bar empieza a llenarse. Es el momento oportuno para que nuestros actores entren en juego. Nuestras cámaras ya están grabando. Hugo y Rosa se acercan a la barra del bar, justo al lado de esta pareja que desayuna tranquilamente. Hugo, nuestro buen samaritano, se marcha dejando pagado un desayuno para Rosa. Pasan los minutos y Rosa no es atendida. Diego, nuestro camarero, no quiere que Rosa esté en su bar. La pareja sigue desayunando al lado de Rosa y no interviene, a pesar de que el camarero está tratando injustamente a nuestra amiga Rosa. Sepamos por qué no han hecho nada para evitarlo. Estaba pensando, digo, no sé si es una mujer que viene siempre, todos los días aquí, y ya el camarero le está diciendo que se vaya como pasa algunas veces, que ya es sistemático, ¿sabes? Entonces ella continuaba, continuaba y yo estaba un poquito agobiado diciendo, no sé, si había entrado con otro chico que parecía que le había dado dinero, pero había sido a mi espalda. Yo no había visto absolutamente nada, no sabía que estaba ocurriendo. Volvemos a intentarlo. En esta ocasión hay un chico junto a Rosa. ¿Le molestará el desayunar junto a una persona que vive en la calle? Él sí ha visto como Hugo, nuestro benefactor, le ha dado cinco euros al camarero para que Rosa desayune. Me pone usted el café y la tostada, que tengo hambre, por favor. Bueno, a ver, señora, este no es sitio para usted. Hay un comedor social un poco más para abajo. Si usted es tan amable, le rogaría que abandonaran el total. Bueno, pero es que hay un caballero que me ha pagado un desayuno afuera y... ¿Que le han pagado qué? Le ha dado usted cinco euros para... Le ha dado cinco euros para... A mí no. Sí. A mí no le hacemos su dinero. En el otro lado de la barra hay una señora rubia que se acaba de dar cuenta de lo que está pasando. Es de ese caballero que me ha invitado. A mí no me ha invitado. No le invito yo para que se quede a desayunar. Está, está va a ser, está va a ser. Nosotros tenemos una política en la cual tenemos un prototipo de cliente y el negocio lo creemos. ¿Puedes desayunar conmigo? La señora va a desayunar conmigo. Indignada con la situación, la señora coge su desayuno y se sienta junto a Rosa... ...para que el camarero deje de ignorarla y le sirva el desayuno. No le puedes poner el desayuno. No estoy haciendo nada malo tampoco. Mercedes, ¿me pones el desayuno de la señora, por favor? El hombre, impotente, pide ayuda al resto de los camareros. Pero el que manda en la barra es Diego, nuestro falso camarero. Pero si le han dejado a ese hombre, me ha pagado un desayuno, le ha dado 5 euros. Se ha guardado 5 euros y me han dejado pagar un desayuno. ¿La has visto tú? Perdona. ¿Porque soy pobre y no tengo nada? Si eres responsable, lo siento lo que te ha guardado. Eso no es el suyo. Ni suyo ni tuyo es tampoco. Claro. Así que, o lo suelta... O nos das una buena reclamación. Vale, correcto. Muy bien, le están dando la cara. ¡Vamos! Le vuelvo a repetir que tenemos una política restrictiva sobre este tema. A mí me puedes dar tú las explicaciones que a ti te dé la gana. Pero si a ti te han dado 5 euros para invitar a la señora, le dices, tome usted. No se le sirve aquí. Vaya a esa otra va. Y le dad los 5 euros a ella. ¿Se las ha dado? Son los dos, eh. Sí, los dos están ahí defendiendo a la señora. Está llorando. Vámonos. ¿Se está enterando? Eres muy inhumano, Is. Eres muy inhumano. Eres muy inhumano. Es usted una persona maravillosa. ¿Así se llama el programa? Persona maravillosa. ¡No me mira! ¡Está enfadadísima conmigo! ¡No me mira! ¿Cómo te llamas? Me llamo Marta. ¿A qué te dedican, Marta? Soy comercial. Bueno, ¿por qué estás tan emocionada? ¿Por qué estás puesta a llorar? ¿Por los nervios? No, no. Porque me parecía muy injusta la situación. Y con las... Pues no puedo. No puedo. No puedo. Y me parecía tan alucinante, tan alucinante, que no... que no podía. O sea, ¿has sentido primero indignación? Indignación total. ¿Impotencia? Impotencia. Pena por la señora. Muchas penas. Por muchas personas que le ocurren esta situación. ¿Por qué has saltado? ¿En qué momento has decidido que tenías que saltar? Pasaba como que si no fuera con él. ¿Has sentido indignación? ¿Qué has sentido? Con rabia y fichación. ¿A qué te dedica? Yo, a la hostelería. A la hostelería. Ha sido un placer conocerte. Sí, conmigo. Sin duda, ellos son maravillosos. ¿Habrá más gente como ellos en el bar? Nuestras cámaras siguen grabando. Esperamos la entrada de nuevos clientes y nuestra sin techo, Rosa, vuelve a entrar con Hugo para que éste lo invite a desayunar. El señor del fondo presta atención inmediatamente. ¿Perdone? Sí, dígame. ¿El desayuno de qué? Todos los clientes observan la situación. La señora de Blanco se levanta. Le da el dinero a Rosa para invitarla a desayunar, aunque ella ya tenía pagado su desayuno. ¿Yo le pago el desayuno? No pasa nada. No, que hay un señor, le ha dado cinco euros y dice que ese dinero no es mío. Pero el camarero sigue en sus tres. Ese dinero no es suyo. Se lo he dicho ya varias veces. ¿A usted? ¿Se lo ha dado a un señor de cinco euros para pagar el desayuno? ¿De los dos cinco euros? El dinero no es de ella, caballero. El dinero no es de ella. ¿Y cómo se lo guarda usted? El dinero, le vuelvo a repetir, que no es de ella. ¿Entonces de quién es? Pues de un señor. ¿Loco, de su señor? ¿No es señor? Observen la reacción del señor del fondo. Mira y señala la calle. Y sale fuera. ¿Dónde ha ido? Este señor ha visto a Hugo, nuestro benefactor, fuera del bar, y ha salido a buscarlo para contarle que el camarero se quedó con su dinero y no quiso ponerle el desayuno a Rosa. Vamos a ver. Usted ha hecho mal en traer a una persona que no es el prototipo de cliente que nosotros tenemos. Yo creo que si la señora paga, no tiene por qué excluya a nadie, ¿no? Las creencias son libres. Cada uno tiene la suya, caballero. Yo no voy a entrar en las coherencias que tiene. Cada uno tiene la suya. En la puerta de personas que pueden entrar, no pueden entrar. Oye, este tío está buenísimo, además. Sí. Perdón. ¿Se lo ha quedado usted con ellos? ¿Se lo ha guardado aquí en el postillo de atrás? Venga, vamos a entrar. Es usted una persona maravillosa. Y los demás también. Porque todos habéis salido a defender a la señora. Esta señora mira a Hugo sorprendida y no le quita ojo a Rosa. Estoy pidiendo para comer, ¿sabéis? ¿Sí? Hugo se marcha. Pero Diego, nuestro camarero, no atiende a Rosa. Me ha dejado este señor el desayuno pagado. Un café y una tostada. La señora sale en su defensa. Mira, le está dando el café suyo. Le voy a poner un bocadillo. Y si es tan amable, usted se lo toma y espera. A mí me han pagado un café y una bocada, ¿sabéis? Vamos a ver. Perdón. Se lo han pagado una clienta más, no me parece a mí, ¿no? Yo tengo derecho a un barco como todas las personas. Lo que es que es porque tengo un cartón que viene a la calle y le han pagado un señor, un café y una tostada. Una tostada, cinco euros, ¿sabéis? Sí, yo lo he visto, yo lo he visto. Sí, usted está ahí. Primero, de darle un vaso de plástico. Segundo, irse a la calle. Vamos, me parece a mí, ¿no? Es que es muy injusto. Vamos. No hay derecho a que me discriminen así. Esto es un local para personas trabajadoras y demás. Hay un comedor social. Bueno, perdónenme, mira, perdónenme, trabajadoras. Hombre, es que es lo que se está haciendo aquí. Ahora mismo, dejo mi casa aquí, dejo la tostada y me voy con esta señora a un lado. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Venga, yo voy a dar la vuelta. Es que lo que no estás formando con esta tienda, que no estás haciendo con nadie. Ahora mismo no tengo trabajo, he trabajado. Ahí hay muchas que atorciar. Vamos, hombre. Es usted una persona maravillosa. Salimos fuera un momento para hablar. Ven conmigo, ven. Ya te invitamos al café. Es una torte. Oye, estaba lleno de cabreo, eh. Estás temblando. Me estaba poniéndome nerviosa, que la estaba metis montando. Me estaba escupiando. No, 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 no. Es que yo tampoco me la tomasqué, que leo el café aquí y me voy con ella. Vamos para afuera. Verdad. Sí, que lo ha dicho más bien. Escúchame. Amable. Esto se llama gente maravillosa. ¿Vale? La gente que hace una buena acción es que cuando tú das, ¿qué pasa? ¿Qué recibes? Yo necesito que tú me digas el nombre de tres personas importantes en tu vida con la que nosotros podamos hablar de ti. Mi hija. ¿Se llama? Carolina. Carolina. Juan Luis. Juan Luis. ¿Y la tercera persona? Pues tendría que pensar, porque hay poquitas. ¿Sí? Sí. Es que yo ya… La Manoli del Obrador. La Manoli. Mi mejor amiga por si fuera mi hermana. Manoli del Obrador. Sí. Vale. Pues con ese dato voy a ir a buscar a Manoli del Obrador. Solo te digo que esto no acaba aquí. Que esto es un viaje de ida y vuelta. Que tú das y recibes. Que lo normal cuando alguien hace algo bueno es que le pasen cosas buenas. De verdad me he puesto porque no lo veo bueno. Esa señora maravillosa. Esa señora maravillosa. Esa señora maravillosa. Esa señora maravillosa se llama Ana Albarrán y está esta noche aquí con nosotros y vamos a recibirla como lo que es, una estrella. Por favor… ¡Feliz maravo este gordo! ¡Feliz maravillosa este gordo! ¡Muah! 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 Ay, 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 ay. Qué buen corazón. Ay, Capurro. Uf. Uy, qué cosa. No lo sabes tú muy bien. Uy, qué sofocó. No lo sabes tú muy bien. Bueno, sí tú sí lo sabes, cuando te cogieron los chinos. Jajaja. Ana María. Qué cosa más lo pasaste. ¿Lo pasaste mal? Lo pasé mal por el carbo que me puso a esa hora por la mañana. Es que, mira, yo eso ya no era por verlo como una justicia, era una justicia, pero para mí era la manera de humillar a esa persona. Porque iba en la situación que iba de indigente, ¿no? Eso es. Era humillarla. Yo me sentía como si la estuviera humillando. Mira, ¿tú por qué te crees que yo cuando llegué te di un abrazo? Yo le pregunto a todas las personas maravillosas, David, dime el nombre de tres personas, que te conozcan, que yo me pueda acercar y preguntarle por ti, ¿sabes por qué? Tú me dijiste tus dos hijos y tu amiga Manoli, pues hasta hoy no sabes para qué te pedí ese dato. No. Nosotros le hemos preguntado a tus hijos y a tu mejor amiga Manoli cuál es el deseo que tú tienes en la vida, porque si tú has hecho una cosa buena, algo tiene que pasar. Cómo me gusta este programa, Diana. Mira, que te encanta el programa, vete a presentarlo conmigo. Me encanta. ¡Olé! Ani es una persona que es muy solidaria y ella, ante la injusticia, no se queda callar. Porque es que ella es así, ella desde chica, porque ha tenido una infancia donde no ha valorado hasta lo mínimo. La marcó mucho la muerte de su hija, con 17 años, un día 31 de diciembre. Se derrumbó un muro y ahí estaba cinco personas y ahí estaba mi hermana, con 17 años y desde entonces mi madre fue decayendo, decayendo. Hasta que llegó el momento que el niño que tenía entonces tres años, pues se fue para la cama y le dijo, mamá, levántate, no duermas más. Ese gesto a mi madre, pues, le subió mucho más el ánimo. Dijo, aquí tengo un nido por el que tengo que luchar. Se me habrá debido una, pero aquí tengo uno por el que tengo que luchar día a día. Y a partir de ahí, pues, ella quería ayudar a los demás, ayudar a los demás, como si se sintieran como ella misma, hizo una asociación de víctimas solidarias. Hizo muchos apoyos, tanto para familias como para su hija, que estaba defendiendo a su hija, pero es que también a la misma vez estaba defendiendo todas las familias que habían fallecido. No sé, la ilusión, ella muchas veces ha dicho, como nos toca la lotería, nos vamos a ir las dos por ahí y a lo mejor hacer un viaje las dos solas, a disfrutar y a no tener que pensar ni en el niño, ni en esto ni en lo otro. Eso sí, la ha referido ella muchas veces. Me gustaría de que ella disfrutara porque ha disfrutado poco. ¡Guapa! Escúchame, dos horas que se han llevado mis compañeros, Manolo, Charo, maquillándote, para nada. Eso digo yo. A una vez que me pinto. Que yo nunca me pinto y hoy que mira, me han pintado todo. Mira, vamos a hacer una cosa que es lo primero que tengo que hacer, David. Esta noche vamos a conocer a cuatro personas maravillosas que han reaccionado ante cuatro situaciones diferentes. Una de ellas es Ana María Albarrán. Lo que os propongo a vosotros que nos estáis viendo ahora que es en directo, ¿qué hora es, Alberto? Las 11 y 6 minutos de la noche vamos a poner un teléfono sobreimpresionado y a partir de este momento y durante 10 minutos todo el que quiera que Ana María cumple su sueño, que llame por teléfono porque cada llamada es un mensaje. El teléfono es el 905 810 201. ¿Lo he dicho bien? 905 810 201. Al final de la noche quien más votos haya tenido de las cuatro personas maravillosas cumplirá su sueño. Oye, que si te sueño es que no vayamos de viaje juntos también, ¿eh? No, pues mira. No sea un paisito del solecito, tú y yo, yo te he hecho la crema, tú me la echas a mí. Tú vete imaginándotelo, ¿vale? Pero vamos, dentro de otra cama con la cámara punta. Dentro de otra cámara punta. Que nos vamos para allá, ¿eh? Es que me iba a decir que iba a conocer esto. ¿Quién te iba a decir a ti que vas a dar y tú un guayabo tan guapo al lado? Al busta. Al busta. Al busta. Al busta de toda la vida. Di busta otra vez. Busta. Mira qué maravilla. Ana María, nosotros queremos conocerte un poquito más. Te hemos conocido a través de... Entre David y yo te vamos a hacer una entrevista. ¿Qué te parece? Bueno. Mientras tanto, los teléfonos a tope. Los teléfonos a tope. Hemos visto en esa acción cómo eres. Pero tu vida es una constante lucha. ¿No? No paras de hacer cosas. Hay un momento que lo hemos visto. No queremos hablar de tristeza esta noche, ¿eh? Sí, no. Hay un momento que pierdes a tu hija en un accidente que todos recordamos. ¿Y tú sales de ahí? ¿Por qué? Bueno, yo salí de la oscuridad, como se dice. Pues yo lo único que pensaba era estar todo el día acostada, persiana hecha, toda la oscuridad, porque yo no tenía ánimo de levantar. Tenía a mis hijos, pero no tenía fuerza ni tenía ganas de vivir, la verdad. Yo decía, si ella no come, yo no como. Si ella no bebe, no bebe. Si ella no respira, no respira. ¿Vale? Entonces, pues, me metí en lo que te digo, en la cama. Yo era... No veía luz nunca. Y entre unos de los días se acercó mi niño pequeño, Juan Luis. Que ya tiene, ¿cuántos años tiene? 21 años, ¿la ha visto o no? 21 años. Y él tenía tres añitos. Y se acercó a la cama y me dijo... Estas son las palabras, nunca se me olvidaba. Me cogió, me movió, me dijo, mamá, no mueve, mamá. Mamá, no mueve, mamá. Levántate. Oye, aquellas palabras. Yo veía a mi niño, tan chiquitito, que no llegaba ni al corchón. Y decirme, mamá, no mueve, mamá. Levántate. Y yo le hago falta a este niño. Lo mismo que le hice falta a mi hija. Los 17 años que la tuve, yo, este niño me está pidiendo ayuda. Y me levanté. Y hasta hoy... Escúchame. Vamos a darle un aplauso, porque esta noche habíamos faltado tú y yo que de tristeza nada, ¿te acuerdas? Ana, esa sonrisa que tú tienes. Si es que, de verdad no, el destino, David, hizo que en esa cafetería esta mujer entrara... Digo, fue el día de Reyes, por la mañana. Digo. Y iba a comprarle yo... Digo. A Digo. Digo. Y fui a... Y fui a entregar, a comprarle a mi hijo, allí a... Allí a Mayrena me trae más. En Los Reyes. En vez de comprarle cualquier cosa. En Los Reyes no se compra. Todo el mundo sabe. No, dirías a escribir la carta. Eso, fue a escribir la carta. Eso, iba a entregarle la carta a Los Reyes. Porque mentirosas no eres, ¿no? Porque si no, no... No, 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 no. Eso, es importante. No, no, esto sí que no. Hombre, porque si eres mentirosa ya eres menos maravillosa. Sí, que es verdad. Es verdad. No, no, yo no soy mentira. Claro, pues se me ha maravillado. Yo lo que fui a entregarle la carta a Los Reyes. Tú lo has entendido, ¿verdad? Ella es la que no lo ha entendido. No la ha cogido. No, yo me he entendido. No la has cogido. Ella no la ha cogido. Ella no la ha cogido. No la ha cogido. Y entonces, pues claro, llegamos tan temprano que estaba el metro más cerrado, ¿no? Y dice, mija, vamos a entrar allí a desayunar. ¿Y nos tomamos un café? Y vamos a desayunar. Y te encontraste con el carbo ese con tanta maldad, ¿eh? Vaya el carbo. Pobrecito. Vaya el carbo. Yo lo sé. Cuando yo salí, cuando ya pasó todo, él salió y me dice, soy acto. Digo, ¿por te has faltado que te ponga los pelos de la cabeza uno a uno? Yo sabía que saltaba la barra, ¿eh? Escúchame. Te dieron ganas, dile la verdad. Totalmente. Totalmente, ¿eh? Yo digo, cuando salió el polo y me dice, soy acto, digo, ¿por te has faltado esto que te ponga los pelos de la cabeza uno a uno? Me encanta. Porque es que de verdad, yo me llevé, después de que supe que fue una cámara oculta, yo me llevé toda la mañana a mi casa, de verdad, una presión en el pecho. Uy, eso no me lo digas, ¿eh? No, no, pero tú sabes por qué, por la, por la, porque yo después, exactamente. La tensión del momento. Exactamente, porque yo más que injusticia lo que vi es la humillación que le estaban haciendo pasar a esa señora. Porque iba, en la situación que iba de mal, de indigente, porque llevaron un cartón en la mano pidiendo, ¿tú qué sabes, Calvo? ¿Cómo te vas a ver día de mañana? Bueno, un saludo para todos los Calvos, ¿vale? No, porque os queremos. Es que yo no sé cómo se llama la tonidad, pero, perdona, porque... No, 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 Calvo, ya está, Calvo se le va a quedar. Es yo, perdona. Es Diego, se llama Diego. bueno. Y Diego es muy buena persona, Diego. Te vamos a tener que guardar un poquito en el cajón hasta que... Vaga el mismo peluquero que el señor que estáis sentados también. Los dos están jugando el mismo estilito. A David le está encantando porque me gusta la gente buena, me gusta la gente que reacciona. Yo hubiera cogido por el pecho al señor. Yo tanto no, porque no llegaba ya al mostrador. Si llega, le metes un muerdo, que lo sé yo. Pero bueno, que yo las reacciones, porque yo lo vi, aparte de injusto, la humillación que le estaban haciendo, la justicia que estaba haciendo. Nos ha dicho tu amiga Manoli, la del obrador, que tú no ves, a ti te dicen, amiga Manoli, la del obrador, y ahora te tiene tú que ir por todo Sevilla. Me encanta. De obrador en obrador diciendo, tú te llamas Manoli. Hasta que dimos con la amiga Manoli. Y entonces, a la amiga Manoli le hemos preguntado cuál es la ilusión de tu... ¿Cuál es la ilusión? Un sueño. Y irse de viaje. ¿Dónde te gustaría irte con ella? Yo siempre cuando, a lo mejor, hemos estado hablando de excusas, de bromas, casi no hablando, que estaba una jarta agobiada, ¿sabes? Él también sabe, él también sabe, aunque parezca que no, también tiene sus agobios. Esto yo creo que lo tiene de todo el mundo. Ya me estoy imaginando dónde quiere ir. Luego diré por qué. No, en serio. Hasta mi gente de la barquera. No, 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 no. Sigue, sigue, sigue. ¿Y es dónde ir? No sé. Escúchame. Ay, perdón. ¿San Vicente de la barquera de mi pueblo? Ay, pues la primera... Pues perdona, es la primera vez. Sí, llevo 15 años diciéndolo en la televisión. ¿De dónde soy yo? De San Vicente de la barquera. Pero eres igual de maravillosa, no te preocupes. Ay, por Dios. No te preocupes. Lo siento, es que no lo conocía, perdona, perdona. No, pero es muy bonito, pero no te preocupes. Estás invitadísima aquí, es una maravilla. ¿Dónde te gustaría ir con ella o algo cuando hemos estado hablando de algunas conversaciones? Digo, vamos a coger la maleta y nos vamos a encasear allí a Canarias, nos vamos allí a acostar en la arena, nos vamos a tirar allí, nos vamos a despegar y nos vamos a perder. Qué gusto. Vamos, eso es de cosas de broma o de... Tú sabes, pero yo la verdad, ilusión, te voy a decir sinceramente, yo hace ya mucho tiempo que perdí las ilusiones. Pues... Totalmente. Pues eso no puede ser. Yo creo que tú, dos amigas, estas quieren ir a Cuba, de que lo sé yo. A Cuba, qué miedo, ¿no? Pues... Te bailen ahí. Ahí tenéis un teléfono. Una salsa bien apretada, por amor de Dios. 905, ayúdame, que yo veo fatal. 905, 810, 810, Si es que yo también estoy para allá, ¿eh? Eso es el teléfono donde podéis llamar para que Ana María cumpla su deseo de irse con su amiga Manoli a las Canarias y que ella viva... ¡Ay, ay, ay! Yo acabo de llegar de allí un tiempo, un tiempo maravilloso. Yo estuve allí tomando las uvas, ¿sí? Sí. Eso es una gozada, eso es un paraíso. Yo no tengo ni maleta, ni a... Tú no tienes... Pero qué, en verdad, si total allí vas hasta todo el día en bikini, eso no ocupa nada. Me la llevo con una porza en el cabrón, ¿no? Claro, ya está, qué, en verdad. ¡Maravillosa! Ana María. Vamos a hacer una cosa, te vas a sentar para seguir viendo el programa, ¿vale? Siéntate, que te van a soltar por ahí. Vale. Igualmente, mi amor. Muchos besos a la familia, de verdad. Gracias. Te aguanto, te aguanto como he podido. Este programa es mi favorito. Es tu favorito de todo, ¿a qué sí? Mi favorito. Vas a venir cada vez y voy a estar pendiente en Madrid para verlo. ¿A que te encanta? Me gusta mucho, mucho, mucho. De verdad que sí. Pues... Se agradece que haya programas como con esto, de buenas cosas. Nosotros le hemos pedido... De buena gente. Mirad qué buena pareja tenemos. ¡Hombre! Tú me hiciste bailar, me parece. Escúchame. ¿Qué? Nosotros le hemos dicho a Bustamante, si vienes, tienes que traer a una persona que para ti sea maravillosa, que pertenezca a tu vida de verdad. No que tú conozcas, que tú hayas visto en una prensa, no. Que tú digas de todo mi entorno, de toda mi vida privada, esa es la persona a la que yo considero más maravillosa. ¿Quién es? Bueno, quería rendir mi... un homenaje, ¿no? Un homenaje a unos papás del cole. Somos amigos porque su hija, la mayor, su hija, la mayor, lleva desde la guardería con la mía. O sea, ha sido compañera, son las íntimas amigas, Valeria. Y su hermana pequeñita, tuve un problema de una reacción a un libro profeno. Bueno, ya os contarán mejor. Y han pasado mucho esa familia. Y están ahí fuertes y no se rinden. Y la vida les ha castigado de una manera súper injusta. Y encima son los primeros en animar a los demás, en estar si tú los necesitas, en tener siempre una sonrisa. Para mí son un ejemplo, son unos verdaderos héroes y para mí son gente maravillosa. ¿Se llama? Iziar. ¿Y dónde está Iziar? Iziar estará por ahí, ¿verdad? Recibimos con un fuerte aplauso a Iziar. Encantada. 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 Bueno, me encanta. Hay que ver a la de gente interesante que yo voy a tener la oportunidad de conocer en este programa. A la de gente tan interesante que yo voy a tener la ocasión de conocer. Yo quiero que David me ayude un poco más a conocerte. ¿Vale? Vosotros conocéis de las niñas que están en el mismo colegio. Sois vecinos también, ¿no? Sí, sí, sí. Vives muy cerca. Tú, cuéntame a qué te dedicabas. ¿Cuál era tu profesión? Bueno, yo tenía una empresa pequeñita con la que funcionábamos la familia. Estábamos al cargo varias personas de la familia. Y, bueno, trabajadores autónomos en este país. Ya sabes. Sí, sí, los que mantenemos el tema. Y a criar a mis hijos por suerte porque me podía permitir el lujo por horarios. Y, bueno, normal. Mamá y trabajadora y ya está. Tienes primero a tu primera hija, ¿no? Bueno, tienes cuatro. ¿Cuatro? Cuatro, nada. Sí. Podéis decir, oh, oh, oh. No valiente. ¿De qué edades? ¿De qué edades? 22, 16, 8 y 6. ¿Tú tienes un hijo, una hija de 22 años? Sí. Flipa. ¿Yo qué estoy haciendo en el mundo más que perder el tiempo? Tú estás disfrutando demasiado, me parece. De verdad. 22 años. ¿Y es la pequeña? La que está malita es la pequeña. ¿Qué pasó? Bueno, pues, un día por la tarde a la vuelta del colegio subió con fiebre, como tantas otras veces. Se acostó y le subió un poquito más. Yo estuve vigilándola. Ella durmió aparentemente normal. Y a la mañana siguiente, como persistía, era fin de semana, pues decidí acercarme al hospital. Por aquello de que te quedas más tranquilo, no hay médico, no estás upediato hasta el lunes, bueno, pues por si acaso. El caso es que al llegar ella tenía la boca como hinchada, los ojitos rojos y un pequeño escema en la parte superior del pecho. La exploraron, nos dijeron que a priori eran unas amigualas normales y que las manchitas eran escarlatinas. Bueno, pues te mandan el antibiótico y el antitérmico por si les iube, y a casa. Llegamos a casa casi a la hora de comer, no quiso comer, se acostó la siesta y cuando se levantó estaban los labios el doble de hinchados, los ojos mucho más rojos y las manchas ya eran por todo el cuerpo. Entonces, decidimos que teníamos que volver al hospital porque algo estaba pasando. Llegamos al hospital de nuevo a las 6 de la tarde, empezaron a explorarla, no nos sabían decir qué era ni qué no era. Le cogieron una vía porque estaba bastante mal allá, le medicaron a través de su gotero para que fuera más rápido y en tres horas se estaba muriendo. Empezó mal, 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 a perder constantes, no abría los ojos, ya apenas hablaba, solo lloraba, decía que le dolió la tripa. Y bueno, pues en este hospital nos dijeron que tenían que llamar a un OB móvil porque teníamos que salir ahí corriendo, la niña necesitaba un OB. Llegamos a otro hospital a las 11 de la noche del día 2 de mayo y tres meses después salimos. Qué barbaridad. Os cambió la vida a todos. A toda la familia, sí, sí. A ella la primera, claro. ¿Tú por qué la admiras tanto? Porque, al igual que bueno, por suerte está aquí la nena, ¿no? Yo la conozco desde que nació. Es un ángel, una niña guapísima. ¿Uno cómo puede sobrevivir a eso? Uno aprende a vivir. Jamás se supera. Que le pase algo grave a un hijo, se cambiaría. Digo, cuítame Dios, quítame la mano, quítame el brazo, arráncame el corazón, pero que mi hija no sufra. Y como lo veo cerca de ellos y les veo que encima tiran para adelante y encima dan gracias, porque a mí ya me tiembla hasta la fe. Digo, Dios permite esto. Y dice, si no tenía que haber salido de allí, gracias a Dios que la tengo aquí. Encima tienes que dar las gracias. Es la hostia. Les admiro mucho por eso, porque les veo como que no te han parado. No somos estos maravillosos que salen antes, que han podido elegir si toman el camino más fácil o sin embargo se enfrentan y toman el difícil. Nosotros no tenemos esa opción. Entonces, es que no te queda más, no te queda más remedio. Dios tiene una asociación que di el nombre para que lo sepa todo el mundo y aprovechamos para que todo el mundo que quiera, porque todas estas enfermedades raras tienen muy poca ayuda. O sea, que esto para ella es un... Gracias, tú si quieres maravillosa por dar la oportunidad porque esto puede ayudar a que se investigue y a que todo el mundo no pase. Pues lleva su nombre, se llama Asociación Mencía por LSJS INET que es su enfermedad. Y bueno, con la esperanza de primero divulgar un poco porque es verdad que no se conoce prácticamente nada. A mí cuando me dijeron tu niña tiene una cosa que se llama síndrome de Steven Johnson. No había oído nada parecido en mi vida. Y luego, sobre todo, por dar un poco de cobertura y de apoyo a los padres y a los familiares de los niños que puedan venir detrás que ojalá y sean poquitos. Pero claro, cuando te pasa esto no tienes información, no sabes cuánto te va a durar, cuánto no te va a durar, si hay más casos, si no hay más casos, qué pasa después. Entonces, bueno, eso es muy duro y hay que tener ahí alguien pues ayuda. Bustamante y Paula yo sé que están muy pendientes de vosotros y que están colaborando mucho con vosotros. Sin duda. ¿Cómo te has sentido cuando te ha dicho que nosotros hemos llamado a David y hemos dicho tienes que venir con la condición? No, yo les he venido y venían además de recibir una mala noticia, venían de salir del hospital. Y cuantas me dicen y digo, joder, ya lo tengo, va. Oye, Paco, Isiar, ¿queréis venir? Y dice, joder, muchas gracias David Caro. Para esto, esto al final pues es una gran ayuda, de verdad. Los medios de comunicación tenéis un poder increíble, ¿no? Y la gente que no tenía ni idea, ¿sabes? Pues puede ayudar mucho, ¿no? Y a generar una mejor calidad de vida y a poder frenarlo a tiempo, ¿no? Porque es demasiado. Es que los niños no tienen que sufrir. Y los niños son los que no tienen culpa absolutamente de nada. Isiar, a mí solo me gustaría que te llevaras de aquí el cariño de todos. Tenemos el tiempo que tenemos y vamos a conocer a gente de Andalucía que durante toda esta semana ha ido dando un poco la cara por los demás en anécdotas o en situaciones como la que acabamos de ver. Pero aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Y gracias por transmitirnos esa fuerza. Y a ti, David, que te voy a decir que gracias por estar aquí. Si nos vemos fuera de aquí un día y vamos a comer con el poti o algo. ¿Qué me estás diciendo? A mí comer. Mira, hombre, Andalucía sabe que a mí... La comida no. La comida no. O sea, yo me puedo sentar contigo a bailar a lo mejor. El poti y no le digas que no sé bailar todavía. ¿No? No. Por la mañana me ponen una cosa que se llama... Este programa lo hacemos por la mañana. Y entonces, de doce y media a dos de la tarde. Y entonces me ponen una sintonía que se llama La llamada de la felicidad que yo sufro. Porque son llamadas bonitas pero hay que bailar. Entonces digo, si poti me está viendo me ha matado. Madre. Vétenos, música, por Dios. Justamante, te queremos. Te queremos, te queremos, te queremos. Muchas gracias. Bueno, gracias, sí, sí. Sí. Muchísimas gracias. A ti. Por aquí. Te quiero. Por aquí, no. Ven, por aquí, ven. Bueno. Que no, que no. Voy. Nosotros vamos a seguir vamos a seguir tratando de encontrar y os puedo asegurar que vamos a encontrar a más personas maravillosas. Para lograrlo hemos puesto a Rosa, ya lo habéis visto, una mujer sin techo como protagonista de nuestro experimento. Pero, ¿cómo nos comportaremos? ¿Qué pasará si en vez de una mujer es un hombre? ¿Estamos más acostumbrados o más insensibilizados a ver hombres que no tienen techo y que viven en la calle? Nosotros vamos a comprobarlo porque lo que hemos hecho es hacer que en vez de Rosa, en vez de una actriz, sea un actor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!